Y Ilustrativa, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Muchos hombres comparten a través de sus redes sociales fotografías junto a su pareja como evidencia de los enamorados que están. Así lo hacía un chico colombiano llamado Jorge, quien luego de compartir diversas fotografías junto a su novia a través de Twitter, fue expuesto brutalmente por parte de algunos de sus contactos femeninos en la red social. La cuenta del hombre es cuestiones arroba Jorge Mackenzie y se convirtió en toda una tendencia en Twitter luego de que varias chicas lo expusieran cuando compartió imágenes muy románticas junto a su novia. El joven subió a la red una foto con su novia en la que le expresaba su amor, pero lo que nunca imaginó es que un grupo de mujeres darían a conocer que se trataría de todo un patán, pues compartieron capturas de pantalla en donde evidenciaron que Jorge les había coqueteado en más. Fueron algunas de las frases que utilizó este hombre con otras mujeres con el fin de seducirlas. Y como era de esperarse, los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar y hasta crearon memes. sobre la penosa situación que se viralizaron en tan solo pocas horas. La mayoría de ellos se enfocaron en reprocharlo y tildarlo de desvergonzado, y hasta donde se sabe, la novia no ha actuado al respecto. Luego de toda la controversia generada por estos mensajes, el colombiano no dudó en publicar la siguiente frase, «Sólo Dios puede juzgarme». Sin embargo, la mayoría de los usuarios siguen considerando, descarado, el acto de Jorge. ¿Tú qué piensas? Jorge Mackenzie, novia infidelidad, foto Twitter, viral tendencia, mensajes acosador, memes colombiano, evidencias.